Música ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yaxta. Es un gusto poder estar junto a ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de todo. Vamos a estar rememorando, recordando las mejores entrevistas que hemos tenido en el transcurso de esta gestión. Y a continuación vamos a presentarles lo que hemos entrevistado en esta oportunidad al técnico Ricardo, quien es técnico de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Ciza de Cochabamba, quien nos hablaba acerca de la economía comunitaria. Continuación, más detalles. Con el propósito de mejorar la economía familiar e impulsar la soberanía alimentaria, en Cochabamba es posible encontrar diferentes propuestas de transformación de alimentos. Dicho departamento se diferencia por tres zonas geográficas que dan como resultado distintos tipos de producción agrícola. Esta variedad en la producción alimenticia se distingue como uno de los principales proveedores del país. Ante la magnitud de la producción, considera necesario iniciar la transformación de los mismos siempre con el apoyo de las autoridades para temas logísticos como la infraestructura adecuada para la transformación de dichos productos, con el objetivo de abastecerse de manera independiente, exportando e industrializando. Tomando en cuenta que el gobierno impulsa acciones como la instalación de diferentes plantas de transformación de diferentes productos agrícolas, es necesario conocer cuáles podrían ser los siguientes emprendimientos que podrían apoyarse en el transcurso del año. Hay una gran variedad de productos de la canasta familiar producidos, sin embargo estos son comercializados a precios muy bajos, generando la creación de organizaciones de productores que buscan la transformación e industrialización de sus productos para conseguir mejores precios de venta. Organizaciones como la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Indígenas de Cochabamba, Bartolina Siza, impulsan tales talleres de transformación de productos a sus diferentes derivados, así como las frutas que se convierten en jugos naturales y la harina de trigo y fideos artesanales, enriquecido con hortalizas de lugar, con el objetivo de impulsar la economía de sus afiliadas y mejorar el nivel nutricional. Al respecto, el alcalde de Sicaya, Juvenal Col, que expresó lo siguiente. Un tema interesante este año hemos visto que las Bartolinas ya han hecho lo que es su fideo producido aquí mismo, y con eso están haciendo el fideo y Diosucho. El tema de los jugos desde el año pasado ya las Bartolinas han empezado a caminar, y nosotros le hemos ayudado como gobierno autónomo municipal con algunos utensilios, todo lo que se pueda, en tema económico no, con mucho, pero le hemos ayudado. Asimismo, las unidades educativas en la localidad de Orcoma enseñan a los jóvenes de secundaria sobre la transformación de alimentos que producen en la comunidad, obteniendo un título en bachillerato técnico humanístico con la finalidad de desvalorizar la importancia de consumir alimentos naturales. Siempre estamos buscando trabajar con productos que sean de la región, que sean de gusto, digamos, de todas las personas, además de saludables, ¿no? Eso siempre creo que desde las distintas áreas se ha intentado incentivar en el colegio que se coma mejor y más nutritivo. La subcentral de las Bartolinas de Orcoma, Rosemary Borges, relata lo siguiente. Por esta razón, cada mes de agosto se realiza una feria productiva y gastronómica en la localidad de Orcoma, donde participan diferentes productores de la localidad y sus alrededores. Asimismo, participan las organizaciones como las mujeres afiliadas a las Bartolinas y los estudiantes de la unidad educativa, compartiendo con toda la comunidad sus productos artesanales. Bueno, continuamos más con su programa Miradas desde la Yachta, desde la regional en Cochabamba. Como lo habíamos anunciado, tenemos esta oportunidad. Un invitado bastante especial, quien ha trabajado con diferentes organizaciones sociales. Hablamos de Ricardo Miranda, quien ha sido ex miembro de la CEDSUSCB y también ha sido impulsor de la Ley 144, que ha sido promulgado en la gestión 2011, cuando estaba en ese momento el presidente Evo Morales Aymar. Muy buenas tardes, Ricardo. Qué gusto tenerte aquí en el CEDSUSCB de Avia Yala Televisión. Muy buenas tardes a todos los televidentes, así también a la población boliviana. Bueno, Ricardo, en esta oportunidad estamos abordando el tema de la economía comunitaria productiva. ¿Qué es eso para que la población conozca acerca de este tema? Bueno, justamente que la economía comunitaria está en todas las provincias, departamentos, comunidades, en todo el territorio nacional, con diferentes culturas, con la producción diversificada. Pero a lo cual nosotros estamos quitando, parece, la venda burocrática a la economía comunitaria para que sea visible bajo la Constitución Política del Estado, la Ley 144, otras normativas vigentes en Sujalá, que la economía comunitaria esté impulsada ya por las entidades territoriales en todos los sectores. Ricardo, tú que has sido impulsor también de esta Ley 144, también la población es muy poco conocida en algunos sectores. ¿De qué marca se busca la soberanía alimentaria? Sí, exactamente. La 144 quería que el sector campesino tenga el riego, la mecanización, las semillas y justo la transformación. Pero de todo esto creo que hay un logro, pequeño logro, pero por eso reitero que hay que quitar la venda burocrática para que la economía comunitaria sea visible y sea impulsado por las entidades territoriales. Con todo esto, la Ley 144 creo que tiene una expresión profunda con olor a la producción, con olor a trigo, con olor a papa, yo diría con olor a una aromática de la producción del campo. Bueno, Ricardo, es muy importante este tema, ¿no? ¿Cómo ha sido planteado vos también que ha sido impulsor de esta ley? ¿De cómo nace esto? Bueno, esto es muy simple. Yo pertenezco a provincia arque, que es régimen andina. Pero aquellas épocas, en tiempos de la prefectura, nos decían, una provincia extremadamente... Pobre. Pobre y extremadamente zona roja. Yo dije zona roja, pobre, pero me veía. Ellos teníamos diversidad de producción, cultura, la música dulce, el campo panorámico muy bien. Entonces yo dije, ya, entonces si estamos en zona roja y a todos que nos cooperen, hagamos una ley. Se llamó la Ley de la Década Productiva Comunitaria, solo para región andina. Luego expandimos al departamento. Luego, si bien, expandimos a nivel nacional la Ley de la Década Productiva, la cual fue modificado con varias reuniones con el presidente Evo. En el Casa Presidencial mismo, un día dijo él, no está bien la Década Productiva, que sea la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Global. Entonces hemos consensuado el nombre ahí. Entonces, ¿podría decir que ha sido una iniciativa del departamento del Cochabómito? Sí, sí, eso es. Inclusive con la inspiración del lugar, cómo se vive, cómo se siembra, justamente, tal vez con un corazón que la economía comunitaria estaba con vendas, solo se utilizaba para algún financiamiento, con fines de algunos, pero ahora ojalá que todos los municipios quiten la venda burocrática y impulsemos la economía comunitaria hacia la soberanía alimentaria. ¿Qué se está realizando, aparte ya de hacer promulgada esta ley, ya son varios años que la misma, ahora, ¿qué se está realizando en nuestro departamento sobre este tema de la economía comunitaria? Veo que algunas entidades como Gobernación y otros municipios están implementando en tema de agua, tema de mecanización, tema de semillas, tema de producción, transformación, comercialización, toda una generalidad de actividades, pero lo más desaltante que hay unas iniciativas que ya se muestra, por ejemplo, en algunos sectores estratégicos que ya han emprendido las compañeras a la cabeza de la Federación de Bartolinas. Esto nos lleva a un aliento muy grande porque no hemos pensado mucho. Creo que estábamos pensando desde los PTDIs, planes, proyectos, perfiles, perfiles a diseño final, proyectos a diseño final, pero son años de burocracia, o sea, con falsas ilusiones discursitivas, pero creo que la iniciativa directa, como decimos, teoría y práctica, creo que hemos roto todo el escenario, diríamos nosotros, la descolonización de proyectos. Son varios años que ha sido promulgada esta ley, ¿no, Ricardo? ¿En qué se ha avanzado? Vemos en muchos municipios en tema de implementación de agua, de agua para la producción, semillas, creo que mecanización también, ahí mismo está el seguro agropecuario Pachamama, y ahí está, bueno, yo diría, por eso diría, muchas entidades territoriales aún no están ejecutando al 100% los planes y proyectos que se ha generalizado o que se ha dado iniciativa con la ley 144, también con la Constitución Política del Red. Entonces, habrá que impulsar, habrá que ayudar a impulsar también. Bueno, Ricardo, a usted se ha visto bastante de cerca con la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas, Bartolina Ciza de Cochabamba. ¿Qué se está realizando ahora con este tema de la economía comunitaria? Sí, por fin las mujeres han pasado de discursos, de escenarios, de orgánico político hacia la transformación productiva, desde la producción, transformación, comercialización, las cuales tenemos aquí dos productos de diferentes sabores, son muy naturales, nutritivos, pero hay otros que en Sicaia, Orcoma, muchos sectores están ya en camino hacia la transformación productiva comunitaria. Entonces, yo diría que ya estamos en proceso de transformación, tal vez de teoría a lo práctico. Entonces, esto nos interesa mucho. Aún hay muchos proyectos todavía a la cabeza de las mujeres de Cochabamba, a la cabeza de las mujeres de algunas regiones también. ¿Cómo se siente usted capacitando a ver a mujeres de las 16 provincias? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido bastante consensuado? ¿Cómo se ha sentido? No pensaba que esa pregunta me ibas a hacer. Hace 15, 20 años yo era un discurso, un discurso de ilusiones falsas, parece, ¿no? Pero ahora después de 20 años, los discursos... ¿A la práctica? A la práctica. Y yo lo desafiaría a muchos colegas, ex-colegas, a los dirigentes. No hagamos así. Hagamos discurso, hagamos práctica, hagamos el trabajo que se requiere. De lo cual es que los años cambian, los temas cambian. Por eso yo siempre pensaba que la ley 144 automático va a ser y van a obedecer los municipios, decía. Pero no es tanto así. Entonces creo que los sueños, los artículos que se plasmó en la 144, en el decreto 2849, y muchas normativas todavía, ahora veo que se puede cumplir, que depende de una conciencia de un revolucionario que puede todavía ayudar, impulsar, pero agrupando o entre nosotros ayudándonos. Bueno, de esta manera hemos conocido todo lo que se enmarcaba acerca de la economía comunitaria, los derivados de las diferentes frutas que van desarrollando, los jugos, los fideos, y diferentes productos que ya van desarrollando las mujeres en los distintos municipios del área rural de Cochabamba. Permítanos realizar una breve pausa. Enseguida se tornamos con más de su programa Miradas desde la Yata. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yata. En esta oportunidad también tenemos que recordar la entrevista que sostuvimos con el asambleísta departamental de Cochabamba, Orlando Zurita, acerca de la participación de los jóvenes en la política y en la gestión gubernamental, y también departamental y municipal, y así también dentro de las organizaciones sociales. Yo creo que sí, es algo productivo para los mismos jóvenes, porque se nota el interés de poder surgir de manera progresiva y hacer de este país un mejor lugar. Me parece interesante, todas las personas tenemos que estar interesadas sobre lo que sucede en el país, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer. ¿Aportarían a la sociedad? Tendrían que aportar obligadamente de alguna manera, con sus conceptos, con sus pareceres. Creo que tienen que intervenir definitivamente en eso. Es justo y necesario, como dice la Biblia, que los jóvenes, pero que se preparen. Desde hablar, hay que tener oratoria práctica para que los jóvenes tengan práctica en la política. Afirmativo, porque la juventud de hoy tiene que estar en primera fila, porque la política es para ellos, y ellos son consejeros para el futuro. ¿Aportarían a la sociedad? Aportarían a la sociedad, de mucha manera, porque la sociedad está con ellos, con la juventud. Hay muchas falencias en la política, y es bueno que los jóvenes pudieran intercambiar ideas y mejorar todo ese sistema de la política. Es una buena idea, ¿no?, de parte del gobierno departamental y del gobierno municipal. ¿Aportarían nuevas ideas, no? Claro, aportarían, ¿no?, darían ideas para eso, ¿no? Muchas gracias. ¿Y tú, qué opinas sobre la participación de los jóvenes en la política? Yo creo que es muy importante que también nos dejen opinar sobre la política, sobre nos dejen tomar acciones también. ¿Ustedes son el futuro? Sí. Es para prepararnos al futuro de cómo podemos opinar ante lo que es ahora, como la elección de presidentes, la elección más posible. Siempre hay que agradecernos a nuestros sectores sociales que nos han encomendado y nos han dado esa confianza en su momento. Bueno, personalmente, hemos nacido con los juventudes indígenas originarios de la Federación Única de Campesinos de Cochabamba, ¿no? Entonces, donde hemos empezado a formarnos políticamente, orgánicamente en la Federación Única. También en aquel momento habían algunos diputados, senadores quienes hacían formaciones políticas en los diferentes sectores del departamento de Cochabamba, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nos hemos formado muy disciplinadamente, muy educadamente y eso nos ha dado más ánimos para poder llegar donde estamos, ¿no? Entonces, antes de ser asambleísta, antes de ser vicepresidente del MAS, personalmente, yo era, pues, central provincial de la provincia Esteban Arce, ¿no? Entonces, también hemos sido presidente seccional del MAS de Tarata y, desde luego, con el apoyo del sector de la provincia Esteban Arce, Tarata, Anzaldo, Sacabamba, Arbieto, en la Ocañe, ¿no? Nos han elegido para asumir una responsabilidad a nivel departamental como políticos a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, y eso nos ha formado más. Entonces, hemos visto de que cómo el instrumento político ha nacido y cómo el instrumento político actualmente está y cómo hemos podido manejar en aquel momento. Siempre decimos, ¿no? De que nosotros, como directiva, a la cabeza del compañero Zimmer, mi persona y otros del directorio, hemos asumido, pues, en un momento crítico, ¿no? La dirección departamental donde... ¿Un golpe de estado de 2019? Sí, prácticamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos dos semanas, ya empezaron, digo, dos meses, han empezado los pititas a empezar a bloquear algunas calles, han empezado a matar las pititas. Entonces, prácticamente ya la ciudad se ha vuelto un caos, ¿no? Entonces, ahí, ya nosotros como dirección departamental nos hemos empezado a organizar, a reunir con los sectores sociales. Pero, bueno, también en ese momento no faltaban de parte de algunos del verde olivo también que se han vendido hacia los capitalistas, ¿no? Entonces, tanto el ejército y tanto la policía nacional, entonces, nos han sobrepasado. Pues, entonces, prácticamente, al ser del instrumento político que era en la Plaza Busch, nos han quemado. Pues, pues, totalmente, ahí teníamos un medio de comunicación, Causacho en Coca, había otros medios de comunicación. Entonces, como dirección departamental también teníamos implementado como para poder dirigir desde ahí al instrumento político bajo una consigna ideológica, ¿no? Pero, bueno, con los golpistas, en menos esperado, nos llegan los motoqueros, absolutamente todos, lo quemaron, ¿no? Entonces, prácticamente ese edificio se ha quemado. Pero, bueno, después de todo, hemos empezado a reorganizarnos con la organización social, con la única, Bartolina, seis federaciones, transportistas, comerciantes, juventudes, todos, absolutamente quienes nos hemos empezado a aglutinar para poder recuperar la democracia, ¿no? Entonces, no ha sido tan fácil, sino muchos, muchos, algunos dirigentes, muchos, algunos autoridades tenían miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque había una persecución política de parte de la derecha porque no nos perdonaba, absolutamente no nos han perdonado. Pero, bueno, personalmente yo también he sido perseguido porque, es más, ya de sedicionista, Arturo Murillo en su momento a mí me metió en su lista negra, ¿no? Entonces, y además también nos han inmiscuido con muchos dirigentes del instrumento político a la cabeza de nuestro hermano Evo, Andrónico, estaban otros que actualmente algunos son ministros. Entonces, en el tema de los respiradores, por ejemplo, ¿no? Sí que teníamos que ver, pero prácticamente nos han inmiscuido que los del instrumento político estábamos ahí manejando ese tema. Entonces, imagínense cómo la derecha ha planificado para poder nos hacernos desaparecer al instrumento político, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy en día estamos, hemos recuperado la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho, nuestro hermano vicepresidente David, con más del 55% de apoyo de la población boliviana, ¿no? Entonces, eso demuestra que muchos bolivianos y bolivianas estaban totalmente desacuerdo con el manejo político que estaban haciendo en su momento los contistas, ¿no? Entonces, y la gente de por sí ha recapacitado, han podido ver en las calles cómo a la gente pobre lo humillaban, lo discriminaban, no había esa libertad de expresión, sino más a lo contrario, nos coartaban totalmente otros medios de comunicación. Prácticamente lo que nosotros hablábamos en las calles, lo que nosotros, lo que pensábamos, decíamos hacia la población para que entiendan absolutamente no sacaban, sino nos tapaban, ¿no? Entonces, y eso también en algunos medios bastante nos ha afectado. Pero bueno, gracias a las redes sociales, gracias a otros medios de comunicación, han podido llegar la voz de la población, el sentir de los pueblos indígenas, campesinos, trabajadores, profesionales, juventudes, gremialistas, todos absolutamente se llegó a su conciencia de la población. Pero bueno, ahora estamos, lo único que nos queda, trabajar y trabajar y trabajar y continuar para poder garantizar la gestión de nuestro hermano presidente Lucho Hidalgo. Nosotros hemos recibido amenazas de todo lado, entonces amenazas no eran amenazas pequeñas, son amenazas que realmente llegaban al sentir de la familia. Lo lindo sería que nos iban a amenazar a nosotros personalmente, pero la derecha, lo primero que hacía es amenazar a tus hermanas, a tus hermanos, a tu padre y a tu madre, que personalmente de mí han amenazado a mi papá y mi mamá. Entonces, muchos de nuestros, mi padre y mi papá, me decían, ¿cómo es posible que yo reciba amenazas que ni siquiera estoy haciendo yo? Nada, ¿no? Entonces, y eso era, para la derecha, era la parte débil que les agarraba a los políticos, a los del instrumento, más que todo. Porque muchos de nuestros compañeros, cuando han amenazado a sus familias, han empezado a renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces, o en todo caso, tenían que escapar o esconder para su seguridad de ellos, ¿no? Entonces, pero muchos también hemos sostenido, ¿no? Hemos sostenido desde donde estábamos y donde estamos. Entonces, bueno, para mí, mi estimado, en un momento crítico, cuando hemos asumido como vicepresidente del Movimiento del Socialismo, ha sido también una bonita experiencia. Hemos vivido un golpe de Estado de los jóvenes, ¿no? El peor golpe de Estado de los vividos en la historia, porque, claro, había golpes de Estado, pero no eran como hemos vivido nosotros, sino con este golpe de Estado, a través de las redes sociales, ya sabían dónde estabas caminando, entonces fácilmente nos podían pillar, ¿no? Entonces, eso pasó, ¿no? Eso pasó, pero, bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único que podemos decir es que a seguir trabajando, luchando y a seguir, pues, dando la estabilidad económica a nuestro departamento, a nuestro país. Bueno, tenemos un presidente economista que en casi 13 años se ha manejado de la mejor manera. Gracias a esa persona tenemos, pues, una estabilidad económica. Hoy en día estamos saliendo adelante, ¿no? Entonces, y gracias a ellos muchos de nuestros departamentos están recuperando de una crisis. Cochabamba, como por ejemplo, como gobernación solo nosotros tenemos 270 millones de bolivianos. Y eso de los 270 millones de bolivianos, 30 millones de bolivianos son para poder invertir en los municipios. Si hacemos una repartija entre los 48 municipios, casi le toca medio millón. ¿Qué vamos a hacer con medio millón de bolivianos? Bueno, entonces, bueno, pues, pero con el apoyo de nuestro gobierno central, con programas, Miagua, Par 2, Par 3, entonces, Conadín, Fonda Indígena. Hay programas que realmente salvan a nuestros municipios y están ejecutando algunos pequeños proyectos. No serán en gran magnitud, pero lo están haciendo, ¿no? Poco a poco y ahora que nuestro hermano presidente Lucho está programando y está gestionando lo que es el tema, el programa Lucho Cambia, ¿no? Entonces, y eso yo creo que va a ser más beneficiario a cada municipio, ¿no? Entonces, veo que nuestro hermano presidente está trabajando por el viento del Estado. El rol de los jóvenes es bastante importante dentro de las organizaciones sociales a nivel nacional y también en la gestión de nuestro gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Permítanos realizar una breve pausa, enseguida detonamos con más. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos con más de su programa Miradas de Estelar y cambiamos completamente el rumbo de tema y nos abocamos en esta oportunidad, como es de costumbre, nuestro bloque tecnológico y tenemos que hablar acerca de la realización, de la creación de drones por parte de jóvenes en la región andina de Cochabamba. El Centro de Innovación Tecnológica en la región andina del departamento de Cochabamba culmina su primer módulo de robótica. Dicho centro fue creado por la mancomunidad andina con el objetivo de impulsar la educación en adolescentes y jóvenes en el ámbito tecnológico e incentivar a la economía de los mismos. Nosotros como región andina del departamento de Cochabamba estamos considerados como la región más pobre, muy arraigada al sistema, a la situación cultural autóctona que tenemos en el sector, pero ese escenario genera fundamentalmente a los habitantes en el centro de la ciudad un sistema de discriminación y desprecio. Y por el hecho de que vienen del campo, o sea, autóctonamente, especialmente los jóvenes estudiantes, ya lo ven como alguien que no ha estudiado bien, que ha estudiado en colegios fiscales, pero también de un sector más pobre. Entonces, esa circunstancia es la que queremos romper con esta implementación de la tecnología y la tecnología, tomando en cuenta que vamos a tener estudiantes, jóvenes, adolescentes que van a poder mostrar el talento tecnológico y científico ante el departamento, al país y a nivel internacional. La mancomunidad andina, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, ya cuenta con tres centros de innovación tecnológica en las mancomunidades de Tapacarí, Arque y Tacopaya. Este año, en abril, el 18 de abril, hemos suscrito el convenio, que tiene una duración inicial de dos años. Vamos a ampliar eso hasta los próximos cinco años y posteriormente se va a integrar a la currícula educativa como algo, parte fundamental del proceso de educación en constituir especialmente los conocimientos tecnológicos en robótica. Vamos a construir el conocimiento tecnológico para la reactivación y la economía del joven en reparación de celulares, también en mantenimiento y reparación de computadoras, pero también finalmente por la promoción económica a través de las plataformas digitales. O sea, eso es el paquete. Los requisitos de inscripción para formar parte del centro son tener entre 12 a 28 años de edad y una fotocopia de carnet. Los estudiantes son certificados con un título de técnico básico avalado por el Ministerio de Educación. Hasta la fecha, son aproximadamente 200 personas que fueron beneficiadas. Nosotros al año estamos lanzando por lo menos unos 1.000 a 1.500 estudiantes hasta la siguiente gestión, solamente hablando de estos tres centros. Asimismo, los Centros de Innovación Tecnológica planean realizar un concurso departamental de robótica a mediados del año 2023, con el objetivo de visibilizar e impulsar la educación en el ámbito tecnológico de la mancomunidad andina. Bueno, en nuestro segmento cultural tenemos que hablar de lo que va enmarcando en estas fiestas de fin de año. Hablamos de estas fiestas de Navidad. ¿De qué manera se van desarrollando los villancicos en nuestra IACA? Continuamos y les presentamos. Bienvenidos al sector cultural. En esta ocasión les estaremos hablando de las coplas, que es una cultura viva, además que está caracterizada por el ritmo, la música y también el canto. Las coplas son aquellas rimas que acompañan varias festividades culturales del departamento de Cochabamba, como son los carnavales, todos santos y Navidad, entre los más destacados, porque las fiestas en nuestra región están marcadas por el calendario agrícola, es decir, la siembra, las lluvias y la cosecha, por lo que existen diferentes melodías y temáticas para cada temporada. En un principio la conquista española trajo consigo toda la influencia de su continente y ayudó a la conformación de lo que hoy conocemos como coplas tradicionales que están ligadas a las pandillas o grupos que recorren las calles cantando. En Cochabamba se realizó el Día del Homenaje a las Coplas, llamado el Festival de Mujeres Copleras del Valle. Y como gobierno departamental vamos a ir promoviendo estas actividades y llevar adelante nuestra identidad cultural como propio de Cochabamba. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de la reconocida Mamá Encarnación, que deslumbró su talento en el escenario, mostrando su gran conocimiento al legado que está dejando. Don Freddy Muñoz menciona que los Takipayanakus o Copla como tal lo aprendió de sus padres, ya que es una costumbre que canten estas rimas compuestas en su pueblo natal. Nosotros allá en el Conocer siempre hacemos las coplas, los versos más dedicados al amor, a la mujer, con delicadeza, a nuestro vivir del campo. La copla es algo vivo que nace, crece y concluye, y este aparece en lo floreclórico, que se nutre del sentimiento popular y contagia el humor y la alegría, y desaparece en la memoria del pueblo. Para finalizar, destacar que es el resultado de múltiples visiones sobre una persona o citaciones especiales, cuyos versos están inspirados para desafiar y también entretener a las personas. Soy Neida López y este fue El Sector Cultural. Viene el chiquito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores. Buenas, aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la IATA. Agradecer a todo el equipo que conforma este programa. Hablamos de Dolores, quien ha sido posible gracias a ella poder salir con su programa a nivel nacional. También a nuestro productor Antonio Alanes, también a Franz Tarifa, que está tras las pantallas. También a las chicas, también a nuestras compañeras de trabajo. Hablamos de Neida, Tatiana, Heidi, Camila, quienes van haciendo posible los diferentes segmentos para que salga y sea posible este programa desde la regional Cochabamba para todo el país. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!